aquí de la ciudad de Tandil. Bienvenidas, Alejandra, que es la presidenta. Bienvenida, Romina. ¿Todo bien? Todo muy bien. Medicamentos vencidos. Y hay una campaña que se está armando junto con el municipio. Contanos un poquito, Alejandra. Bueno, justamente es eso. Hace un tiempo ya venimos observando, conversando en el colegio, la necesidad de poder comunicar a la población que no es bueno tirar la medicación en desuso, o deteriorada o vencida en la basura habitual, en los residuos habituales. Entonces, porque llegada por el sistema común de descarte, de desecho, corre el riesgo de ir, por ejemplo, a parar a manos o de niños, o de animales, de mascotas, o a la red cloacal. Que tampoco es bueno la contaminación de agua. Hay mucho de contaminación en eso. Entonces, bueno, nos acercamos al municipio planteando esto porque las farmacias tenemos un sistema de desechos, de residuos patogénicos en cada uno de nuestros locales. Es una empresa que pasa todos los meses y recoge todo lo que nosotros desechamos. Entonces, queríamos ver la forma de poder utilizar esta red que tenemos en beneficio de la población. Entonces, a través del sistema integrado de salud, es que llegamos a firmar un acuerdo marco en donde las farmacias pertenecientes al colegio de farmacéuticos utilizamos esta red que tenemos ya con una empresa que obviamente está también bajo las normas que corresponden. Y el municipio o el sistema integrado de salud se va a encargar de todo lo que es la promoción y la difusión de esto. ¿Por qué no es bueno tampoco tener los medicamentos vencidos en casa? Porque muchas veces nos da lástima tirarlos, pero están vencidos, se vencieron. Tomamos, no sé, un medicamento ante una eventualidad y después, gracias a Dios, no lo necesitamos más y los tenemos en el botiquín ahí como si fueran una reliquia. Por muchos motivos. En primer lugar porque el medicamento debe estar en un lugar seguro, bajo el abrigo de la luz, en un lugar que no tenga humedad y demás. Y después porque uno en la casa nunca sabe, por ahí una criatura, por ahí un vecino, mirá, tomate esto y en una de esas capaz que no es eso. Sí, o es eso y está vencido además de que no hay que... Y porque el medicamento debe ser tomado cuando el médico lo indica, que es lo más... Y una vez que se tiene la fecha de vencimiento, esa fecha de vencimiento, después de esa fecha no se garantiza que el producto sea lo suficientemente estable para ejercer la acción que tiene que hacer en el organismo. Claro. Entonces siempre conviene desecharlos y básicamente en la Argentina lo que pasa es que es uno de los países con mayor automedicación en el mundo. Entonces, o porque te dijo la vecina o la suegra que este medicamento le hizo bien y lo puede tomar, entonces muchas veces se adquiere en la casa tanta cantidad de medicamentos que a veces en el mismo blister hasta se pierde la fecha de vencimiento y es un riesgo sanitario. Cuando un medicamento está vencido, ¿no hace efecto o además de no hacer efecto puede causar algún malo? Puede causar daño porque ese principio activo tiene una cierta estabilidad. A partir de esa fecha esa estabilidad se pierde o se puede modificar o se puede volver agresivo para el mismo organismo, que en su momento hizo algo bueno, pero después a lo largo del tiempo se va perdiendo esa efectividad. O se pueden generar distintos componentes dentro del mismo comprimido, por ejemplo, que afectan directamente a la salud y si uno también los desecha indiscriminadamente en el sistema sanitario común, corre el riesgo de que llegue o a manos de otras personas que por ahí recogen la basura o a los mismos chicos o a su vez también se contaminan todos los medios, los afluentes de agua, los cursos de agua. Sí, no sé, hoy lamentablemente se rompen muchas bolsas de basura antes de que lleguen a donde tienen que llegar. Lamentablemente todavía acá en Argentina no hay estadísticas en cuanto a este tipo de medicamentos vencidos y sí hay a nivel internacional. Que hay un gran aumento por la gran demanda de medicación que hay de un riesgo sanitario importante para toda la población. Romina, ¿y cómo se va a instrumentar este juntar medicamentos vencidos en la farmacia? Yo tengo acá este cartelito, ustedes lo van a ver en las farmacias donde se pueden llevar los medicamentos vencidos, ¿verdad? Sí, eso lo llevan la gente, se acerca a la farmacia, nosotros tenemos esas cubetas de desechos patogénicos, se completa una planilla que es importante porque nosotros vamos a tratar de hacer un registro y tener una estadística de los medicamentos acá en esta zona, en esta localidad y se pueden acercar en cualquier momento mientras esté abierta la farmacia, completar los datos en esa planilla y nosotros nos encargamos de recibir esa medicación. Qué bueno. Bueno, Alejandra, es un buen emprendimiento porque creo que nos va a hacer bien a todos, ¿no? Sí, y también el tema de poder registrar los datos con las estadísticas va a ser muy bueno. Además, otro de los temas es que hace un tiempo atrás pensábamos que tirar la medicación en la cloaca, a través del inodoro, era como más seguro, ¿no? Claro, posiblemente sea más seguro para no tenerlo en casa y que justamente no correr el riesgo de que otro lo tome, esto que hablábamos recién, pero no para todo lo que es la contaminación del agua. Se han encontrado principios activos farmacéuticos en distintos ríos del mundo. Qué bárbaro. Sí, sí, todo a través de ese tipo de desechos. Qué bárbaro. Sí, y a su vez, por ejemplo, en las aguas cloacales que se desechan, donde nosotros desechamos también esos medicamentos, esas aguas a veces sirven para el riego de productos agrícolas. Claro. Entonces, se va transmitiendo y vuelve. ¿A partir de cuándo comienza esto? Ya. Ya está. Las farmacias, perdón, las farmacias ya están identificadas con ese cartel que vos has mostrado. El colegio farmacéutico, a través de todas sus farmacias, es que pone a disposición la red que tiene con estas cubetas, como decía Romy, para poder llevar los medicamentos deteriorados en desusos y de ansiedad. Ustedes que saben tanto y tienen tanta experiencia, ¿qué tipo de medicamentos son los que más se vencen? En general, todos tienen dos años desde el momento de ser... ¿Los de venta libre, por ejemplo, son los que más... Ah, claro, porque yo pensaba, un antibiótico hay que terminar la caja y... Sin embargo, muchas veces los tratamientos aún de antibióticos quedan a la mitad. La gente por algún motivo... No puede dejar de tomarlo. Y no debería. Pero bueno... Cuando se mejora, se cura y ya no toma más. Claro, a veces uno recomienda siempre eso, el antibiótico tenés que tomarlo, cumplirlo, el esquema. Pero bueno, a veces no. O tal vez, a veces también por padecimiento de algún dolor concreto, el dolor se fue, el medicamento quedó y no se sigue tomando. Bueno, a veces los analgésicos y antiinflamatorios los seguimos teniendo porque sabemos que... Recurrimos ahí. Exacto, siempre es bueno tener un botiquín a mano en casa. El vencimiento es largo de los antiinflamatorios y demás, pero cada blister tiene, por más que hayamos tirado la caja, el blister tiene la fecha de vencimiento. Así que eso hay que tratar de que por ahí también tenerlos en casa, en algún lugar donde no se aje el blister, donde podamos seguir viéndole la fecha y demás. Correcto. Señora, señor, si tiene medicamentos vencidos en su casa, a la farmacia, directamente a la farmacia, no los tire a la basura, llévelos a la farmacia porque acá ya nos contaron las chicas respecto a los beneficios o perjuicios que podríamos tener si no lo hacemos de esta manera. ¿Algo más que quieran agregar? Sí, también que tiene que ver con la salud, pero ya no con el tema de los medicamentos, avisarles, contarles a los afiliados de PAMI que todavía tenemos vacunas antigripales en las farmacias, pueden acudir, deben acudir a las farmacias a vacunarse. Si no se vacunaron, aún ahora, a principios de agosto, a vacunarse igual. Sí, porque el frío continúa, acá en Tandil tenemos frío hasta septiembre, octubre, entonces si no se han vacunado es recomendable que lo hagan, por supuesto, siempre es bueno el consejo del médico, pero el 90%, la mayoría de los médicos están aconsejando que sobre todo el abuelo, que es la población de riesgo, que se vacune. Bueno, hay vacunas gratis todavía en las farmacias privadas, justamente para los abuelos de PAMI, para que se vacunen gratuitamente, aprovechar porque si no se vencen. Así es, es una lástima que queden las vacunas y que después tengamos que tirarlas. Alejandra, muchas gracias, Romina, muchísimas gracias. No, al contrario. Colegio de Farmacéuticos, la recomendación para los abuelos que no se vacunaron todavía contra la gripe, que se vayan a vacunar, es gratis. Y para los que tienen medicamentos vencidos, llevarlos a la farmacia, no tirarlos a la basura ni al inodoro, llevarlos a la farmacia. Pausa.